vamos a venir a italia sin probar el helado el gelato vamos a probar el helado chocolate dulce pero bueno en realidad una gelatería uy madre mía me están poniendo un montón de helado y el azul el pufo este negro se llama y el de frágola pero ahora este es el helado más extraño que me he comido en mi vida se ve que estamos en italia pero miren los colores que pedí i el aire derrite muy rápido el helado está exquisito me dieron menos pistacho del que yo quería pero además tres euros helado con cono medio y tiene tres sabores increíbles como mande está comiendo de dicha papo de un helado negro hay que tomar extraño a ver mande a que sabe dice que chapapote maría cogió el otro lado a ver carlos que tal está esto está extraño como dice mande que te deja todo pintado de negro yo creo que eso tiene que ser tinta de calamar por lo menos porque no puede ser no es normal ya que sabe al lado al lado nunca había comido al lado con tanto embarazo no esto está agotando constantemente creo que es helado y chapapote si eso dice armando chapapote esto está fuerte fue bueno tenemos todas las manos pintadas mira la marca que dejó el helado de bar y alguna vez el golosín comer algo tan negro pero tan negro este chocolate al arroz de el arroz de allá el arroz con el arroz esto le ganó esto está y no no hagas eso que después se te va a quedar así por 10 euros nos hemos pedido varias cositas lo que más me ha llamado la atención es y lo principal que queríamos probar es esto se llama pan ceroti es inmenso de grande es como si fuera una empanadilla que la fríen dentro tiene varios rellenos está según le entendía al chico es de mar de productos del mar y efectivamente ya estoy viendo aquí cositas del mar además tiene tomate vamos a ver qué tal sabe el establecimiento ya lo estaban cerrando y compramos eso y por eso lo estamos degustando aquí en la muralla en la avenida marítima hay de diferentes tipos de relleno en este caso este es de mar tiene bueno tomate y esto creo que es o sepia me suena que sepia está rico bueno sabe al mar varia es muy popular por sus platos con productos del mar otra de las cosas que carlos quiso probar fue esto que le llamó mucho la atención al final es pues una salchita y envuelta en masa de pan ceroti vamos a ver qué tal bueno es como comer pan con salchicha o perrito caliente pero bueno con masa de pan ceroti hecha de otra forma más divertida un perro caliente envuelto con pan venir a italia y no comerte una pizza que su origen es de aquí por gusto no pedimos una producción pequeña y estamos hablando de una pizza margarita una masa muy fina es margarita tiene que tener que eso aunque no se lo siento pero está bueno un poco fría parece que no tenían muchos deseos de vender estos productos estaban cerrando el local y además lo que si he visto que las porciones son muy grandes así que aquí puedes almorzar con dos euros porque las porciones llenan bastante alrededor de los pan ceroti su precio promedia los dos euros fueron diez euros porque fueron cuatro cosas vamos a seguir degustando de estas cosas de la pública y seguimos aquí en bar y son unos especialistas en el mundo de la gastronomía y aquí tienen otro tipo de pizza bueno es similar es una pizza de carne vamos a probarla porque ésta tiene mejor pinta que la pizza margarita no pues sí está mucho más sólido llena de carne y muy sabrosa y se llama el gustazo está aquí porque hay cosas que no entiendo no como estoy en un barco de costa crucero que es totalmente italiano y la pizza es de pago entonces eso yo no lo voy a entender nunca sí hay muchas otras variantes de comidas italianas pero la pizza por qué no darla como una cosa normal que tú me digas que el helado si es de pago que la bebida pero una pizza señores, entonces me bajé aquí en Bari específicamente a comer dos tipos de pizza la pizza margarita y esta pizza de carne, vamos a seguirla disfrutando y a seguir nuestro recorrido y desde esta terraza nos despedimos por hoy, nos ha encantado la ciudad de Bari más grande de lo que pensábamos, con una infraestructura increíble y que les puedo decir, mañana una nueva aventura del crucero, costa deliciosa por el mar Adriático nos vemos, suscríbete si aún no lo has hecho, que así nos apoyas y ya sabes que es totalmente gratis